familia tenemos nuevo ticket de ensueño ur por la celebración de las finales de la wc 2023 así que hoy vamos a ver cuáles son los mejores cartas que puedes agarrar con este ticket hola qué tal son los que otro vídeo de yugioh duelings primero que nada recordarles hasta dónde llega este nuevo ticket llega hasta la caja número 44 eso quiere decir puedes conseguir todo lo del future circuit y lo del oro borrel hacia abajo y de estructura según yo llega hasta la del mago digo por si alguien quiere gastar en una estructura parte lo volveremos a hablar cuando estemos en las recomendaciones generales vale rápidamente me voy a las recomendaciones como siempre les menciono váyanse las cajas precisamente para que vean de dónde sale cada cosa y así puedan decidir de una mejor manera obviamente las nuevas cajas las más recientes son las que tienen mejores cartas y también otra cosa como éste es ur es mucho más valioso si agarras una carta de caja grande ya que pues es más difícil de sacar las cartas que de una caja pequeña que es nada más son 100 sobrecitos entonces de preferencia agarren algo de cajas grandes que es la parte izquierda de las cajas también de preferencia como siempre les menciono agárrense cartas que sean staples eso quiere decir que se puedan jugar en cualquier deck porque porque así si te llegan a pegar a tu deck en sí en particular no hay ningún problema puedes mandar estas cartas a tu siguiente deck pero en caso de que quieras usarlo para un deck en específico recuerda la recomendación que es que sea tu última carta es que vamos a usar los tickets luego luego que sea la última carta para que ya completes el deck ya lo termines vale y el consejo free to play es estructuras pueden agarrar cartas de por acá esta es su oportunidad sin tener que gastar ni un centavo pero por supuesto para los que no les importa gastar o no si les recomiendo mejor comprarse la estructura así aseguran todas las cartas y se olvidan de ellas no es como que tienes que agarrar un ticket de ur y un ticket de cd para agarrar las cartas importantes y no solamente un poco de dinerito y listo por ciento esta vez no hay promoción de 50 por ciento de descuento ni tampoco la selection box que se me hace un poco raro entonces pues si no hay que pensarle mucho por ese lado ya puedes hacerte el ticket sin esperarte vale vámonos a agarrar el ticket de una vez dejen agarrar todo y ya tengo el arco en lleno vale y vámonos a ver el ticket recuerden la fecha también de caducidad de la última no mencionar pueden conservar el ticket si es que lo desean hasta ese día hasta esa fecha en este caso a no este no es van si este no es hoy tenemos ya cuatro tickets y es este campaña de celebración torneo principal de la wc 2023 y se caduca hasta el 27 de noviembre muy probablemente para estas fechas ya tengamos algún otro ticket ya con eso sean seis tickets urs en un solo año vale consejos primero que nada pueden poner únicamente cajas y así se evitan ver las cartas que son de eventos pero también muchas veces les recomiendo más fecha de publicidad así ven las cartas más nuevas hacia abajo y ahora sí aquí nos damos una idea de cuáles hasta dónde llegan las cartas efectivamente llegan hasta el oro borrel y la estructura de el mago oscuro como siempre recomiendo primero agarren las staples ahorita ya la verdad es que tanto magias trampas como monstruos ya están prácticamente en el mismo nivel y ahorita voy a recomendar muchos monstruos muy buenos de los nuevas cartas que han entrado en este ticket pero bueno vamos a empezar con magias primero nos vamos bueno igual podría recomendar esta cosa nada más para cartas de robo pero pues en sí mejor te vas a la cajita si es que realmente la quieres porque también hay otra carta muy buena vale entonces las primeras dos cartas es yo creo que primero que nada el libro de la luna incluso konami sabe que es muy buena y por eso la está vendiendo ya puedes comprarte una una copia de estas con dinero ya las demás copias las puedes agarrar con tickets de ensueño no necesitas abrir la caja donde viene si es que no te gusta nada vale la otra recomendación es el tifón yo sé que actualmente no se está usando tanto se está usando más el ciclón del cosmos pero bueno es una carta que pues siempre va a ser útil dependiendo del formato será mejor que el ciclón dependiendo de las habilidades también será mejor el ciclón del cosmos en lugar del tifón ahí dependerá pero si se dan un tirito entonces si es una buena recomendación vale y luego las cartas más ah bueno me faltó la lanza prohibida también una muy buena carta ur y bueno así nos pasaríamos a las recomendaciones de cajas de cartas que ya están en cajas con fichitas digo hoy en día ya no nos están dando fichas no sabemos cuándo nos van a volver a dar fichas yo creo que va a ser hasta septiembre hasta la salida del nuevo mundo pero sí como todavía hace falta y de todas maneras en ese momento nos van a dar otro ticket en sueño pues en este puedo recomendar el ciclón del cosmos y te sobran las fichas para las cajas puedes agarrar este o si quieres esperar hasta las siguientes fichas también esta va a ser la mejor recomendación en esas fichas pero si es una buena opción en estos momentos es muy buena contra restación para cualquier carta que no quieras destruir o que no pueda ser destruida como los pendos básicamente vale nos vamos a las cartas de trampa estas esta es la carta que mencionaba que es muy buena también y que viene en el mismo sobre que la jarrita entonces preferiría digo si quiero la jarra preferiría abrirla para ella también sacar esta cosa pero si nada más quieres esta ahí sí puedes agarrarlo con tickets que más también el agujero trampa sin fondo de vez en cuando se usa porque te puede quitar varias cosillas pero no es tan guau y se me hace que ya en la esclusa digo igual con las fichas puedes agarrar esto entonces igual te quedas para las fichas y lo malo es que ya está limitado a tres y eso es lo que hace que sea muy mala porque hay muchas cartas limitadas a tres que son muy muy buenas mejores que esta pero si no tienen ninguna puedes agarrar una de estas y ahora sí nos vamos a lo que es el extra de que ahora sí nos vamos a lo que son los monstruos en primer lugar tenemos al unicornio ahora que ya está dentro del ticket creo que sería la mejor opción de agarrar pero por supuesto la caja donde viene también vienen varias cosillas muy buenas como por ejemplo también tienen el firewall aunque actualmente no se usa tanto digo porque es más difícil sacarlo que por ejemplo en el tsg pero pues siempre es una buena carta e igual creo que viene el draw and lock según yo son tres urs decentes que vienen en esta cajita y también que vienen la sr de pesadilla pero sí si lo único que quieres es este link es la mejor opción de sacar si quieres algún otro ur pues mejor te abres la cajita por las demás cartas vale hay otras cartas también del extra de que son muy buenas pero igual no son tan usables como ciertas cartas esta es muy muy buena pero es de minicaja también tenemos algunos otros sincros así como por ejemplo el de odais actualmente se usa en algunos de que se usa entonces una cartilla pero igual de minicaja y creo que el otro que puedo recomendar son de decks específicos decks de héroes por ejemplo yo creo que principalmente sacar estratos hasta tener las tres copias de estratos ya luego te vas a las demás cartas de héroes como por ejemplo la fusión milagrosa o esta carta y bueno de exig la verdad es que ya se están quedando un poco atrás por ejemplo este es muy bueno pero es de minicaja y aparte que ya está reimpresa en una estructura y creo que habían otros dos también muy muy buenos no los estoy encontrando nada más pero que bueno ambos vienen en la misma caja entonces pues te recomendaría más abrir dicha caja si no de plano no los estoy encontrando deberían de estar por aquí y acá están el señor y ático y este güey pero pues actualmente no se juegan tanto entonces si quieres alguna de ellas te puedes esperar hasta que sean otra vez muy útiles igual morador al abismo también es una buena carta vale y como monstruos estos ya no son tan 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 estables pero los tengo que mencionar ya había dicho del draw unlock buena carta pero como dije vienen otras cartas muy buenas ahí igual los kaiju son muy buenos pero lo mismo hay buenas cartas en la misma caja en este caso es el punto aviso la carta de trampa que recomendé y también viene la jarrita entonces en sí las cartas que más recomiendo serían las hand traps bueno igual podrían agarrar cosas como los rescatadores también podría ser una buena opción pero en sí en sí más bien las hand traps como el de de cuervo dependiendo del formato es mejor que otras que otras cartas y por último tendríamos a mira aquí está el estratos por si lo quieren y aquí está la lancea que estaba buscando eso también es buena carta dependiendo del formato puede ser mejor que otras cosillas entonces son las mejores cartas las que siento que valen más la pena conseguir digan ustedes en los comentarios cuál van a agarrar con este nuevo ticket o si se van a conservar el ticket hasta que ya sea necesario usarlo hasta que ya requieran una carta por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye